qué tal amigos bienvenidos quieren generar códigos de una lista de códigos automáticos en excel es decir cada vez que ustedes ingresen un nombre por ejemplo aquí que se les genera el código automático aquí en donde está la celda de código se puede hacer esto claro que sí lo que hacen la mayoría de personas es ingresar manualmente 2 y el nombre 3 y el nombre en la parte derecha pero esto de aquí es muy cansado muy tedioso lo que vamos a hacer es automatizar este proceso vamos a utilizar la fórmula de secuencia para al final de este procedimiento tener algo como esto no ustedes ingresen aquí por ejemplo un nombre y se genera el código se ingresan otro nombre le dan enter y se sigue generando el código de forma automática en la parte izquierda como ustedes ven pueden ingresar los códigos que ustedes deseen aquí se seguirá auto incrementando cómo hacer esto lo que vamos a hacer es eliminar esta fórmula de aquí vamos a borrar toda la información aquí en código le vamos a dar clic en la celda que deseamos luego de esto le colocamos un igual y le vamos a colocar la fórmula secuencia le damos una tabulación y para generar números aleatorios automáticos se puede por ejemplo poner seis dígitos cerramos le damos enter y ya tenemos generados seis números en forma sucesiva pero no queremos hacer eso de eso no se trata lo que tenemos que hacer es que cada que ingresemos un nombre le demos enter y se vaya generando automáticamente este código cómo hacer esto para realizar este proceso automático entonces vamos a ingresar aquí en la fórmula igual vamos a ingresar secuencia nuevamente esta fórmula de aquí si no sirve pero ya no vamos a colocarle el número de filas sino que le vamos a colocar la siguiente fórmula que es contar a vamos a contar que abrimos paréntesis y seleccionamos lo que son las celdas de cliente todo lo que desean ustedes seleccionen todo y se agrega automáticamente luego de esto vamos a cerrar el un paréntesis cerramos nuevamente y le damos enter con esto ya tenemos agregada la fórmula lo que nos falta es ingresar los datos por ejemplo ingresamos un dato aquí le damos enter y se genera automáticamente como ustedes ven el código en la parte izquierda de la misma manera si eliminamos por ejemplo un dato se elimina el código de esta manera estamos auto incrementando que es lo que deseábamos hacer en este vídeo ahora algo más que quería mencionarles para finalizar este vídeo es que la fórmula de secuencia también tiene algunos valores que no hemos mencionado hasta el momento por ejemplo ingresamos secuencia tabulación y aquí mismo nos aparece la ayuda de los parámetros que necesita por ejemplo las pilas las columnas inicio y el paso vamos a explicar para qué sirve cada uno de estos parámetros entonces filas cuántas filas desean ustedes agregar el dígito por ejemplo 8 punto y coma cuántas columnas en este caso solamente la columna sería una columna punto y coma que inicie desde qué número por ejemplo si quieren que inicie desde el número 1 desde el 10 desde el 100 eso ya depende de ustedes voy a iniciar desde el número 1 mismo punto y coma y finalmente el paso es decir si quieren una secuencia seguida pues colocarían 1 aquí también cierran le dan enter y tendrían los números del 1 al 8 ahora si ustedes cambian el paso por ejemplo a 5 le dan enter iría de 55 1 6 11 16 como ustedes están viendo en pantalla eso es en cuanto a la secuencia no ahora así mismo si ustedes quieren por ejemplo ir agregando los clientes y que la secuencia cambie tendrían que hacer lo siguiente ojo con esto vamos a ingresar la fórmula secuencia así mismo ingresamos contar así mismo le damos una tabulación abrimos lo que es un paréntesis y aquí vamos a ingresar los valores de aquí cerramos lo que es un paréntesis pero aquí vamos a ingresar así mismo las columnas le colocamos un punto y coma de columnas aquí vamos a ingresar una columna porque es esta de aquí nada más punto y coma el inicio que sería en 1 y por ejemplo si ustedes quieren que vaya el código incrementándose de 2 en 2 o de 3 en 3 le colocarían punto y coma y el paso yo voy a hacer que vayan solamente los impares entonces le pongo un paso de 2 cierro paréntesis le doy enter y con esto estaríamos haciendo lo siguiente ingresamos un dígito el código 1 ingresamos otro dígito el código 3 ingresamos otro dígito por ejemplo y el código 5 de esta manera se puede ir auto incrementando según el paso que tú le vayas dando espero que este vídeo haya quedado claro si es así compártelo suscríbete y hasta la próxima chao chao ¡Gracias! PABO! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.